Oh si Esto es como para ver Acerca del juego Que hay de construcciones Ven que hay unas construcciones increíbles Por aquí, por allá Lo estoy jugando en gráficas Medio altas, por así decirlo Ok, la música es bastante buena Me gusta hasta el momento Y vean este Que bueno, las texturas De las plantas no son tan increíbles Impresionantes Ni tampoco la del suelo, se ve un poco cuadrado Pero creo que da un buen detalle Acerca del juego, verdad Y aquí, wow Aquí hay una construcción Bastante grande Parece ser que esto es un puente Ok Me gusta, me gusta Está todo seco Es extraño Hasta allá hay algo Un puente gigantesco O por allá hay otra cosa Pero bueno La misión de este gameplay Y también de lo que sería En total Este review De este juego Pues sería conocer Un poco más Acerca de él ¿No? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Obviamente Pues vamos a explorar ¿Qué podemos hacer? Pues Con clic Izquierdo Derecho Y el botón del medio No se hace nada Simplemente estoy Caminando Con AWS ¿Vale? Nada Bastante padre ¿Eh? El sol Pues Bueno El sol es el sol Y ahí está Básicamente Bastante padre El juego Tiene lo suyo Ya tenía muchísimas ganas Pero muchísimas ganas De jugar este juego Como no tienen idea Bueno Vamos a visitar Esta torre Gigantesco Que está aquí A mucha curiosidad Y luego vamos Hasta este puente ¿No? Parece que es el que Cruza todo el valle Ok Ya me atoré Ok Encontramos El primer bug Muy bien La música es bastante Tranquila Me gusta Me gusta Música Instrumentales Me fascina Vean Que Se ve increíble La verdad Me gusta mucho Y ahora esto Es gigantesco Wow El tono sepio Pues le da algo Así como De tranquilidad De De recordar momentos Bonitos Momentos en tu vida Que te hayan pasado Bastante Y miren los rayos Del sol A través de las plantas La verdad Eso sí que le da Un lustre Bastante bonito El juego Miren Por ahí hay árboles Y una torre Diferente Oh ¿Qué es esto? Dios Está gigantesco Esto Vegas 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 Bueno Pues estoy probando Botones Shift Control No funcionan Para nada Parece que aquí Pasa agua Por eso Está ese puente Ahí Bueno Pues vamos Para allá A ver si no me atoro Por aquí Se puede Sube lento Cuando estamos Así Muy Muy empicada La montaña Sube algo de lento Y no entiendo Básicamente La razón Del juego Pero Se trata De que Se detiene El tiempo Y lo detienen Para que tú Puedas Investigar Un poco Más Cerca De este mundo Extraño Muy padre El juego Muy padre Tiene muchísimas Ganas De experimentar Así Un mundo Abierto En el cual No me Quedan Sabes Que Estás yendo En sentido Contrario Regrésate Tienes 10 segundos Para regresarte Como en Halo Que si no Te morías Esa clase De cosas Me Me fastidian Bastante Me fastidian Me fastidian Pero bueno Ya estamos aquí Y vean Que está Padre Por ahí Hay una construcción Extraña Al fondo Interesante No Que Interesante Donas De arena O de roca No sé Que sean Es como Un desierto Y si Parece Que Que había Ríos O agua Aquí Por eso Están hechos Los puentes Gigantescos Tan Extraños Verdad A ver Déjenme Subirme Aquí Vamos a ver Si podemos Ver algo Ok Por ahí Se ve algo Muy raro Está padrísimo No sé Me intriga mucho Este tipo De juegos Y la verdad La textura De lo que sea Roca o piedra No está mal Pero aún Se ve un poco Cuadrada Aún se ve Algo cuadrada La verdad La música Es muy buena La verdad Es muy Muy bueno Muy tranquilo El juego Ok Es como Como que algo Se apagó ¿No? Oh Es fuego Es fuego Solamente Que como Está detenido El tiempo Es así Como se ve Esto es un reino Por allá Veo ciudad A ver Vamos hacia allá Vamos a ver Que encontramos Porque en uno De los videos Bueno En el video Principal De lo que sería En donde compras El juego Lo puedes comprar En Steam Por cierto El link Está aquí En la descripción Por si quieren Comprarlo La verdad No está caro Y vale la pena Está muy interesante Si ves este tipo De personas Que te gusta La tranquilidad Y tratar de Explorar Y buscar un nuevo mundo Pues aquí lo tienes Oh si Es este el del video Este lugar Es el del video Había una fuente Y ahí está Esto Esto me intrigó mucho Porque en el video Se muestra como Oh Dios Que es eso En el video No es cierto Se están moviendo Ya las cosas Y que creen Bueno Pues les comento En el video Se muestra Que es una ciudad Próspera Linda y bonita Abajo del sol La cual pues Fue abandonada Porque Adivinen que Un meteorito Se acerca A gran velocidad Y va a destruir Este mundo Tan hermoso Wow Es una estatua Parece que es una estatua Gigantesca No Y bueno El meteorito Como lo ven Allá viene Y ese si se mueve Y aquí está La fuente El agua Muy extraña Que se ve Realmente extraña Esperemos llegar Antes de que llegue El meteorito Y nos maté A todos Y bueno Se puede ver La belleza De De la ciudad ¿No? Oh No es una estatua Son unas banderas Y típico El meteorito Va a caer Justamente Aquí No 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 Se va a acabar Todo Increíble Está Está Te pone a pensar La verdad Te pone a pensar Muchas cosas Ok Eso no me gustó Como se repite La música Pero bueno Ahí lo diremos Entre todos ¿No? ¿Qué tal les parece? Vean Increíble Cómo se ve Retenidos No dijeras Que son Imágenes estáticas Que están ahí Nada más Y ya Pero no Básicamente El juego Te ofrece La oportunidad De poder ver Imágenes estáticas Y el movimiento Pausarlo Y no Y Pues hacerlo Progresivo ¿No? Realmente Esos grandes Por ahí Ok Ya llegó Ya llegó Y ahí viene Por eso La música Entiendo Se oscurece Todo Creo que debimos Habermos quedado Parados Abajo del meteorito A ver qué sucedía ¿No creen? Ok Y ahora ¿Qué sucede? Se supone que son Diez segundos Digo Perdón Diez minutos Los que te dan Y bueno Y bueno amigos Pues estamos aquí En time frame Nuevamente Al parecer Se volvió a rehacer El mundo No sé si Se ha un bug Por parte del juego O Sea así como Continué Pero vean Realmente Pues nada Tan Tan agradable Este mundo Como para O apenas Estaba comenzando Realmente Porque parece ser Que hay una muralla Gigantesca Alrededor En la portada Del juego Vienen lo que son Unas piedras Mágicas Que parece ser Esas que están allá Yo me encontraba Por la ciudad Hasta allá Que se ve allá A la lejanía Y pues bueno Vamos a ver Qué hay Ya que estamos Aquí ¿No? Todo se volvió Blanco Supongo que fue Cuando todo murió La gran explosión Del meteorito Es un puente Ok Sí Aquí están Las piedras Mágicas Estas No sé Parecía Que tienen Grifos Y bueno Era uno de los lugares Principales Los que quería Visitar Pero no lo había Visto O si lo vi Creo que fue De reojo No veo El meteorito Supongo que todavía No llega O está más Hacia allá Ok Este es como Que el lugar Mágico No sé Qué quiera decir Esto La verdad Podrían ser Glifos inventados Tal vez Un idioma Tal vez No quiera decir Nada No lo sé Es realmente Curioso ¿No creen? Las partículas Volando Este Este tipo De Efecto No me gusta La verdad En el juego Pero bueno El juego Está en Digamos En beta Está Apenas Funcionando Y todo Así que no No pasa nada La verdad ¿No? Apenas está funcionando Para que lo pruebes ¿Qué tal opinan Acerca de él? Tiene un poco De todo El tono sepia Me gusta En un juego La verdad Le da Bastante poder Y bastante En qué pensar Acerca de De la vida ¿No? Porque pues de eso Se trata también Este juego Poder Pensar Acerca de la vida ¿No? ¿Qué harías tú Si pudieses Detener el tiempo Por 10 minutos O 10 segundos ¿Qué harías? Sería increíble ¿No creen? Podrías visitar Lugares Que nunca has visitado Obviamente Pues con el hecho De decir ¿Sabes qué? Pues Simple y sencillamente No te va a dar sed No te va a dar hambre Puedes caminar Por días Horas Eso no importa Porque todo el mundo El tiempo Está detenido Impresionante Realmente es un mundo Gigante Y supongo que esta Barrera O Muralla Ya no te permite Salir más afuera Porque es donde Se termina el mundo Aún así Siendo que es un mundo Gigantesco Pues tiene su límite ¿No creen? Miren que cada vez Que da un paso El personaje Digo no podemos Ver a nuestro personaje De ninguna forma Pero Cada vez que Que da un paso El personaje Pues Pareciera que Si está caminando Cada borde De la arena O piedra Que es esto Del terreno Se mueve Tiene unas buenas Sombras Digo no tan buenas Como no quisiéramos ¿Verdad? Como esta parte Aquí Pero Pues bastante buena Y los símbolos De las rocas Parecieran que son Los mismos grabados En la piedra Pues intentemos A ver si Antes de que llegue El meteorito O si ya va a llegar Pues vamos a intentar Llegar más Hacia adelante ¿Verdad? Tienen sus sombras Las plantas Tienen sombra Aún no están Como muy Con buenas texturas Por así decirlo Ni tampoco Buena forma No se nota El viento Tampoco Digo porque El tiempo Está parado Pero Sería bueno Que te olvides Ese viento ¿No? Que pudieras Adelantar el tiempo O al menos Ponerlo en marcha Al modo que tú quisieras Claro Antes de que llegara Al meteorito ¿Verdad? Creo que te da un tiempo Límite En lo que llega Al meteorito Increíble Es muy impresionante Esto Imaginen una construcción Así de grande Los rayos del sol Digo Es un sol Extraño Realmente ¿No? Wow ¿Pasan por encima De las montañas? Sí Paso por encima De las montañas Lo que parece ser La música Con guitarra Me gusta La guitarra Uy Pensé que era el meteorito Eso Las partículas Volando ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta De esto? Ah Es increíble La verdad Sí Wow 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 Una partícula Aquí Ya ven Un triangulito Aquí Podría ser Como partículas De tierra Tal vez No sé Que sea Pero la verdad Increíble Es impresionante Ok Ya comenzó La siguiente canción Significa que ya va a caer El meteorito No me da mucho tiempo Realmente De avanzar Hay caminos Entre las montañas Como si De ahí cayera Ríos ¿No? O hubiese ríos Antes Vamos a ver Si podemos llegar Arriba de la montaña Subiendo por aquí Parecía ser un valle ¿No? Esto O como si lo fueran No lo sé No lo sé La verdad Puede haber de dos ¿No? Lo iban a convertir En un valle Muy bonito Un reino Muy hermoso ¿O fue alguna vez Un reino Muy hermoso? Supongo que cuando uno Se acerca a la ciudad Es cuando Cuando se va Va llegando el meteorito ¿Verdad? Que no ha pasado nada Ok Ok si ya lo vi Rayos Allá viene ¿Ya lo vieron? Miren Rayos Imagínense De solo pensar Que puedas Detener el tiempo Y solamente Para una cosa Para ver Como se acerca El meteorito Es realmente Impresionante Y yo creo que Sería algo que Daría mucho Mucho miedo Y bueno No tan solo miedo ¿Verdad? Podrías pensar ¿Qué es lo que puedo hacer? Para evitarlo Sabiendo que Obviamente No vas a poder Hacer nada Bueno Es creo que Hasta aquí Donde puedo Llegar de la montaña Sí Impresionante Impresionante Parece ser Que si tiene Un límite Esta ciudad Muy bien Llegamos al límite Y bueno Veamos por último El meteorito Ya para terminar Este hermoso review Señores Y señoritas Por supuesto Realmente Impresionante Wow Wow Es gigantesco Un eclipse Wow ¿Vieron Como oscureció? No Hombre Increíble Impresionante Y bueno Señores y señores Hasta aquí Se terminó el review Espero que les haya gustado Wow Se comió la ciudad Entera ¿Vieron? Hasta aquí Dejo este review Espero que les haya gustado El link Está abajo En la descripción Por si quieren Comprar el juego Y saber un poco Más acerca de su historia Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.